Atrás quedó la época en que muchos se emigraban a España en búsqueda de mejores oportunidades laborales. Hoy el panorama es distinto y preocupa. A finales de diciembre España alcanzó un nuevo récord de desempleados, 4.422 millones de personas, es decir, cerca del 22% de la población. El índice más elevado de la Unión Europea. Paterna de Rivera también sufre las consecuencias. La mayoría de sus jóvenes están desempleados, lo que la convierte en la tercera ciudad española más afectada por la crisis. Y para acabar de rematar la situación, la Seguridad Social Española entró en números rojos a finales de 2011.